¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Atié y ella es América Luna. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Luban Magazine en la sección de Reflector. Quiero agradecer a Four Seasons por su hospitalidad en esta ocasión. Tiene mucho que contarnos ahorita Carlos Atié porque actualmente va a estrenar la nueva serie de La Venganza de las Juanas. Estamos en Netflix con el personaje de Tomás que es un DJ y esta serie es un remake de varias telenovelas que se han hecho que se llaman Las Juanas. Y este es un proyecto para Netflix y estoy muy contento de estar aquí otra vez en Luban Magazine por cuarta vez con América Luna desde la Ciudad de México de Four Seasons. Pues cuéntanos un poquito ahora qué nos tienes en esta interpretación. ¿Qué trae en Villa a Carlos Atié? Este personaje es un DJ y está muy divertida la serie. Es una serie como un trailer de suspenso y es un DJ muy buena persona. Es de los personajes que más buena onda son. Lo empecé a grabar cuando hicimos la entrevista hace tiempo, ¿no? Creo que sí. ¿Y qué más? Bueno, pues, ¿qué ha sido para ti esta interpretación? Estuvo muy padre. Estuvo muy padre haber trabajado con Lemon Films. Estuvo muy padre haber trabajado con Netflix por tercera vez. E hice Club de Cuervos. E hice José José. Y esta vez me quitaste el proyecto con Netflix. Y la verdad estoy muy contento de todo lo que Netflix está produciendo en México para el mundo. Este, actualmente hay series mexicanas que son las más vistas alrededor del mundo. En estas interpretaciones que has hecho, ¿con cuál te has sentido más identificado? Con casi ninguno. Ninguno. Ok. ¿Y cuál te ha gustado más? ¿O cuál has disfrutado más? Todos. Me gustan más los villanos. Oye, cuéntanos, ¿qué ha sucedido en backstage? Algo que pueda ser emocionante. Ah, ok. Sí, sí, mira. Buena pregunta. Este, pues, es que grabar, no, de verdad, grabar en COVID, en tiempos de COVID, es muy interesante. Digo, estuvimos grabando en Cancún cerca de un mes, con mascarillas y con caretas, y fue muy difícil. La verdad, toda la dinámica, nadie se enfermó, que te estén haciendo las pruebas cada dos o tres días. De las pruebas del coronavirus es muy fuerte, no puedes salir de tu casa, tienes que estar encerrado 100%. Este, y fue una producción muy cuidada, de las más cuidadas en las que yo he estado. Entonces, eso sí te puedo contar, que sí fue un proyecto diferente que se hizo en estos tiempos. ¿Y dentro de la delenco que nos puedes platicar? Está Renata Nocni, Surya Vega, Carlos Ponce, ah, Carlos Ponce un tipazo. Dice gran amistad con él por esta serie. Este, sí es un reparto padrísimo, la dirección estuvo muy padre. Y la edición, la verdad es que es un gran proyecto. Muy bien, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué más o qué otros planes tienes para el próximo evento? Tengo ahorita una película que voy a empezar a filmar en dos semanas, aquí en México y en República Dominicana. Oigan, pues muchísimas gracias a la gente del lugar, les doy un beso, soy Carlos Javier, y no se pierdan las entrevistas. Quiero estar subiendo aquí a América Luna, en sus Instagram Lives. Síganos, denle like. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Muchas gracias.